El gobierno está echando marcha atrás y dice no voy a regularizar en masa, en grupo, a medio millón o más de personas que están indocumentadas. El gobierno, el ministro de inmigración, Mac Miller, acaba de decir que posiblemente para el otoño va a regularizar, sí, pero algunos de esas personas que están indocumentadas de ciertos gremios, posiblemente sean de la construcción, de la salud, en sectores que hay alta demanda. Así es que si usted está en esa situación, no espere a una solución milagrosa que va a tener una respuesta positiva por estar ilegal. Muchas personas que han estado como turistas, que se han quedado como trabajadores o estudiantes o refugiados rechazados que aún están aquí en Canadá, pues el gobierno no le va a dar la solución, sino depende de donde usted esté trabajando. Si usted tiene esta situación difícil, por favor, contáctenos para ver otras opciones y no sea esa solución milagrosa que el gobierno está proponiendo. Que la pase muy bien. Hasta luego.